Como un gesto de paz calificó la guerrilla del ELN el cese al fuego que anunció a través de un comunicado para el desarrollo normal de las elecciones al Congreso que se llevarán a cabo en el país este 13 de marzo. El anuncio lo hizo este viernes indicando que la medida la adopta para que los colombianos puedan acudir tranquilamente a las urnas. La suspensión de ataques y actos terroristas empezará este 10 de marzo y se extenderá hasta las 12 de la noche del 15 de este mes. Es un gesto con Colombia en el que reafirmamos nuestra apuesta y por la solución política y las transformaciones. No es un gesto con este gobierno quien estuvo siempre negado a la paz y a cualquier cambio que beneficie a las mayorías. Así lo señaló la guerrilla. No obstante, advirtió que mantienen el derecho a la defensa si son atacadas nuestras unidades o se trata de sacar provecho de este cese. Tenemos 10 novillas esperando por ti. Solo debes de registrarte en nuestro plan de beneficios Supergiros en cualquiera de nuestros puntos de ventas, haciendo tus recargas de B-Plays y Chances con tu número de células. ¿Qué esperas para participar?